Hola a todos y bienvenidos a la parte número 6 de Reino de Cenizas 2 2, 2, 2, 2 Bien pues, lo dejamos en esta especie de puente Y me acaban de hacer un troll, pero bueno, no importa, no importa Seguimos bien, seguimos todo bien aquí en el segundo templo Veamos que acontecerá en este capítulo Parte número 6, ya llegamos a hartas partes Y esto al parecer es una escalera infinita Bastante larga, bastante, bastante larga Oh, un cofrecito Muy bien, puntuación, ¿cuánta puntuación? 53 de puntuación, yo creo que vamos bien No sé si es que habrá más Me habré saltado algo de puntuación Oh, oh, oh Oh, oh, ¿qué es esto? Uy, uy, ¿qué es eso? ¿Qué pasó? Debería haber caído ahí supuestamente Pero no sé qué pasó, vi algo Zombies, vigilantes Ah, pero me lo mato de una, sí Uy, me están quitando verdadera, eso sí Uy, hay trampas por todos lados aquí Eh, no les pasa nada No hacen nada los zombies ahí desde esa distancia Ya No sé, me han tenido una trampa aquí los zombies Ay, qué raro, ay, qué raro Esta agua de aquí, a ver ¿Hacia dónde deberíamos ir ahora? Ay, esto cada vez se pone más misterioso Por aquí Uy, esa presurple No me fío de ella Corre, corre, corre Ya, al parecer quizá era alguna especie de Spawn point A ver, ¿qué es esto? Prueba Otra prueba más, amigo Veamos Consigue apagar todas las lámparas de redstone Mucha suerte Uy A ver, ¿cómo? Ah Ah A ver What Ok, creo que lo he hecho a la primera Y la verdad es que no sé qué Si es que lo hice bien o qué Pero bueno Pero bueno Al menos Pudimos superar esa prueba No hay ningún cofre por ahí No No hay ningún cofre Uy, uy Se ve que es una sala Grande La que hay aquí Lo veremos en la parte número 7 No, no, no Uy Ya, este Este mismo puzzle Por así decirlo Estaba Si no me equivoco En la civilización creeper El mapa de aventuras que jugué hace mucho mucho tiempo Hace como dos años La civilización creeper Pero bueno Hasta ahora el mapa va súper bien En la originalidad Pero bueno Esto No importa No importa Veamos ¿Qué es esto? Ah Cae el agua Bien Ya Hasta ¿Dónde tiene que llegar primero el agua? Ya Tiene que llegar ahí A eso de glowstone al parecer Aquí Vamos a ir a lo de glowstone Así que tenemos que hacer amarillo No Al parecer no Ah Pero podemos A ver ¿Dónde está el amarillo? Uy Creo que el amarillo no se saca Ah Sí Esa es A ver Probemos ¿Qué pasa ahora? Va el agüita Por ahí Todo bien Claro Pero se detiene ahí Ah Pero está cerrada Esa parte de ahí Esa parte de ahí También está cerrada Así que tiene que ser O ahí O ahí Saquemos el El negro Y tenemos que poner Cerrar Ese como morado Y el rojo A ver No Ese Y el El rojo No sé cuál es El rojo Ese de ahí Ahora El negro Ese Ahora sí Debería funcionar Y deberíamos superar la prueba ¿No? Bien 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 Va el agüita por ahí Vamos que se puede Sí 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 Le hicimos al parecer Bien 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 Estamos bien Estamos bien Vamos que se puede Uy ¿Qué es esto? Esto no es una especie de bugo ¿Sí? Yo lo contaré como no Horno A ver si hay puntuación No Uy Uy Estas salas Oh Las salas me dan miedito Miren Que Uy Qué es esto Por favor A ver Algo va a pasar Algo va Ah Esa de ahí se prendieron ¿O no? Sí Se están prendiendo A ver Sería muy raro Que haya que activar Solamente Uy Sante Se está formando Como una figura ¿O no? A ver Uy ¿Qué es esto? Es una trampa Ok ¿Dónde he llegado? Uy ¿Qué es eso? Lo Lo Espera Hay un cofre Perla Ender Uy 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 ¿Qué tendremos que hacer Con estas pelas De Ender? Oh ¿Qué es esto? Fe Uy Esto es gigante Pero es que ¿Dónde está esto? Esto está en la ciudad Eso de lo exterior ¿O qué? Cofre vacío A ver Fe Y ya no tengo más espacio Vamos a botar esta Ender Pearl Vamos a botar la espada ¿Saben? Vamos a dejar el inventario Ácido ¿Saben? No, no, no No tan vacío Pero A ver Ese de ahí Lo vamos a botar Este también Y ahora no necesitamos Herrero Chao, chao Se van todos los libros Vamos a Leer el librito Este En la siguiente sala Tendrás que dar un salto F Si no tienes Si no Si no tienes Crees en tus posibilidades Ese tienes Como que está de más ahí Si no crees en tus posibilidades Morirás Pero si crees en ti El camino se mostrará Bajo tus pies Ok Entonces me están diciendo Que salte solamente Aunque vaya a morir Ah La Ender Pearl Era para que llegue Más rápido Obestamente Uy Y esa arañita De ahí Espero que no haya GG ¿Por qué se llaman GG? Ok No sé dónde Ah, esperense Quizás tenga que llegar Allá arriba ¿O no? Hay algo allá arriba Pero Veo algo allá También No sé si hubo un bug Del mapa O A ver ¿Qué es eso? No Uy, uy, uy Casi, casi, casi Me quedo atrapado Deja las Ender Pearls Ah, creo que por aquí sale Vamos a investigar un poquito más Vamos a saltar a ver si podemos ahí No, no pude Vamos a chocar No, nos chocamos Oye, esto es bastante simple Pero Se me está haciendo difícil A ver si es que llega ahora Otra vez Ya Solucionaremos esto Uy, llegué 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 A ver ¿Esto no lo puedo romper o sí? Pero es que si lo ponen aquí Es porque lo puedo romper A ver Puta, y ese se cae En serio Si es que me lo ponen aquí Es porque lo puedo romper Así que No sé yo, eh No sé yo Sería raro que estuviera de aquí Para decoración No, eh Ya Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahora sí que si estamos chetados Vamos a poder vencer a Redshift Redshift Ya Para Allá Había como un monster Para poner ahí o no A ver Ya Vamos a dejar la sender pearl Por aquí entonces El mapa como que se está Transformando en Solo pruebas Solo pruebas Pero igual están buenas las pruebas Están bonitas Espero que no sea ladrín Todo esto Uy ¿Qué fue eso? Habrá algún cofrecito Escondido por ahí A ver Me Me dijeron que dejara la ender pearl Así que supuestamente Me tengo que tirar solamente ¿Cierto? ¿Moriré? Oh Ha habido barriers Hay barriers aquí debajo Espérense Tengo que ir mirando A ver Porque quizá haya Alguna especie de Trampa por aquí ¿Sí? Ah, no ¿No hay algún agujero? No Más cosillas Más cosillas Y ya se me está cagando la comida ¿O no? Ah, no Teníamos harta comida por aquí Ya Vamos a guardar la carne de zombie No queremos envenenarnos Ya Lo bueno es que no están Spawneando nada Son calamares además Bueno No creo que nos hagan daño Los calamares Uy De aquí Spawnearon muchas cosas Uy Ahí empawnearon más Y se me Recontra la ayuda amigo Estoy envenenado Para eso era la armadura Uy estoy con la spawne De iron No sé por qué Ya no pasa nada No pasa nada ¿Cierto? Yo me voy de aquí rápidamente Solamente Mira ese de ahí Odio Odio los guardianes Nunca Sé como matarlo Como que me tiran ese rayo Y cuando les pego Me devuelven daño Y Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Sin matar a nada Chau Bien Espero que no haya que Uy ¿Dónde estoy ahora? Espero que no haya que Haya que recoger algo Puntuación Muy bien Puntuación Más comida Bien, bien, bien Ahí tenía más comida No me había dado cuenta Uy 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 ¿Qué? Lol A ver, a ver ¿Qué pasa? Es que no sé dónde Ni siquiera Sé dónde llegué La verba A ver Antes de continuar Guarda la puntuación En el ender Uy, aquí tenía más Uy, 64 Bien Por aquí Si elegiste traicionar a Tepes Por aquí Si elegiste traicionar a Reche Uy Se viene una decisión Importante A ver Yo Traicioné a Tepes Así que vamos Bien, te contaré la verdad Te he estado ayudando Porque cometí un error ¿Qué error? ¿Quién eres? El error fue Volverme loco de ir Al ver que alguien de confianza Me traicionaba A ver, voy a ponerle Pausa para leer Porque va Exageradamente rápido el diario Volverme loco de ir Al ver que alguien de confianza Me traicionaba ¿A qué te refieres? Me refiero a que yo soy el rey ¡Ja! ¡No! Me refiero a que yo soy el rey Tepes Al que destruiste Es imposible Tepes se convirtió en una bestia La derroté No puede ser tú Es cierto Me derrotaste Pero después de eso Volví a mi estado normal Y me di cuenta de mi error Y de que Rechef Te había engañado Así que te he estado ayudando Para arreglar mi error Pero no lo entiendo Te traicioné ¿Y me ayudas? Sí Porque me di cuenta De que fuiste engañado Tranquilo Te estoy diciendo la verdad Ahora que ya lo sabes Debes apresurarte A derrotar a Rechef No sabemos cuánto tiempo Nos queda para que destruya Este mundo Rechef Se encuentra En el viejo castillo Al norte de aquí Rápido ¿Lo no puede ser? ¿Entonces Tepe estaba vivo? ¿Entonces soy yo El hijo de Tepe? Traumado forever Traumado forever Ya A ver ¿Algún correcito por ahí? No Uy uy ¿Por qué tenía que guardar la puntuación? ¿Y qué es esto, eh? ¿Dónde estoy? ¿Qué es eso? Al parecer nada Hay agujeros por todos lados aquí Uy 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 Eso sí que no me lo esperaba La verdad Yo pensaba que me iban a creer Que era hijo de Tepe O algo así Pero que El extraño ese Que me había estado ayudando Todo el tiempo Sea Tepe Muy buena esa Muy buena esa Me gustó Me gustó bastante Más un punto En la puntuación final Del mapa A ver Al parecer no hay ningún Cofre Vamos a ver qué hay aquí Vieja vendedora Bienvenidos a mi tienda ¿Qué os puedo ofrecer? Buscamos un viejo castillo Está un poco más al norte ¿Usted nos podría indicar el camino? ¿El viejo castillo de Duat? ¿Y qué vais a hacer allí? Si me permitís preguntaros No me fío de ella Me suena de algo Deberíamos irnos Voy a poner pausa otra vez Tranquilo Es una simple vendedora ¿Qué nos podría pasar? Tenemos asuntos que atender por allí ¿Sería tan amable indicarnos el camino? Claro que eso Que Que le podría decir Pero Se ven cansados Y es un largo viaje Podéis descansar aquí Y luego retomar Vuestro viaje Os prepararé una habitación Una habitación Pero esto no es una tienda Esto no me gusta nada Ahora veréis A lo que me refiero Decir adiós a vuestros viajes A vuestras cosas Maldición Esa vieja bruja Nos engañó ¿Ahora cómo nos salimos de aquí? ¿Esto no escuchas algo? ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! Pasa todo muy rápido Vaya que suerte de explosión Creo que no deberíamos desperdiciar Esta oportunidad Sí, claro Pero es extraño ¿Qué habrá sido eso? Ahora no es el momento De pensar en ello Salgamos de aquí Necesitamos recuperar la espada ¡Uy! Estoy sin nada Pero Hay hartos ladrillos de pierda Por aquí No creo que puedo usarlo así Con la zombie ¡Te pego! No Vayámonos de aquí luego ¿Qué es esto? ¡Tiene una prisión aquí! ¡Uy! 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 Quizás sea Esa vendedora Esa amiga de Red Chef Lo más probable es que sí ¿Puedo poner bloques? Creo que sí Ah, sí Pues sí estoy en modo Survival No estoy en modo aventura Uy, esto Debemos darnos prisa Red Chef está a punto De destruir este mundo No podemos permitirnos Más atrasos Debemos encontrar nuestras cosas Y salir rápido de esta trampa ¡Uy! Cofrecito por aquí Puntuación Oye, sí Pero si yo tenía hartas cosas Bueno, igual Me limpiaré el inventario Eso fue bueno Porque me daba Lata me daba flojera De limpiarlo yo mismo Así que gracias por eso Crear desde el mapa Pero por favor Pongan comida o algo Por favor Que no abran esas Jaulas Por favor Que no salga ningún Zombie por aquí Jaakal Uy Encontré jaakal Cuidado Parece que se ha abierto Un pasadizo Búscale Búscale Ese me Ah, me lo está diciendo Tepe ya Uy, uy, uy Salieron varios Monstritos por aquí Espero que no se regeneren Sí Y por favor Denme comida Ah, pero tengo carne Zombie Bueno Algo salgo Vamos a matar a todos Los zombies que están aquí Nomás Molestando Y haciendo sonidos Feos Me dieron una Patata Pero no me Regenera nada Eso Vamos que se puede O podríamos Saltarnos Ah, pero es que Se abrió un pasadizo En alguna de estas celdas Tengo que ver bien Tengo que revisar bien Por allá No creo que sea Por aquí Aquí es Ya No voy a revisar más Ah, pero Quizás pueden haber cofres Quizás pueden haber cofres A ver Hagámoslo rápido Hagámoslo rapidito Ahí no había nada Uy, uy, uy Como que me estaba confundiendo Un poquito Y verdad Que Y aquí Se quedaron todos atrapados Los pobres Los pobres pibis Prisioneros Vamos a regenerar Rápidamente ¿Quién se ha atrapado? Eso, eso Quédense ahí Quédense usted ahí Yo lo espero acá nomás Ya No hay nada No hay nada por ahí O sí No Nada Vamos a revisar por aquí Rápidamente Uy Por aquí arriba Quizás hay algo No Al parecer No hay nada Ya Ya, 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 ya Creo que entonces No había nada más por aquí A ver Nos la jugamos Para no quitarnos vida Muy bien Vamos a entrar rápidamente El pasadizo Uy, uy Ya ni sé cuánto llevo quedando Ahí revisé Rápidamente Ay, ay, ay Menos mal que ya tenemos Hakal Eso es lo importante Y estos pasadizos de aquí Bastante sospechosos Y no sé La verdad Cuánto Cuánto faltaría Del mapa No sé si parar aquí O seguir Uy, uy, uy Ya ¿Qué es esto? Uy, amigo mío ¿Qué es esto? Espera Esto yo creo que lo había En una imagen del mapa Había un bloque de comando Había dos bloques de comando Por ahí Si te caes Y no mueres Puedo usar el comando Slash kill ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Checkpoint Oh ¿Qué onda? Me dieron un salto elevado Sí, me dieron un salto elevado Si te caes No mueres Ya La verdad es que no sé Cuánto faltará el mapa Esto No puede ser más sospechoso O sea ¿Qué es esto? No tengo Ni la menor idea No sé dónde estoy Ya Completé el segundo templo Supuestamente Vamos a darle al checkpoint A ver qué pasa No pasa nada Nota de pipa Ayuda Vamos a revisar esto Menos mal que nos dan comida Vamos a dejar la carne de zombie Por aquí Las cabezas de zombie Te ayudarán a seguir El que domino Por si te pierdes Las lámparas de redstone Te indican dónde Te darán el efecto Si la lámpara tiene un botón Es para activar manualmente El efecto Suerte Ah Ya Voy a tener que llegar Allá arriba Ya Ahora entendí En esta sala Te puede ayudar Del comando Salashkill Hay checkpoint repartidos A lo largo del recorrido Juega con los efectos Que te dan El parkour Es posible Se han realizado Muchas pruebas Se te permite usar El creativo Para subir Hasta donde llegaste Pero solo si te encuentras Muy pero muy desesperado Mucha suerte Gracias De pipa Por tus consejos Vamos a dejar aquí Reino de cenizas 2 La parte número 6 Espero que les vaya gustando No sé Si estemos cerca del final Pero supuestamente Ya sabemos Los secretos Que esconden este mapa Sabemos que Que Tepes Era el que nos Habías estado ayudando Todo este tiempo Ahora solo nos falta Encontrar a Rechef Supuestamente Así que Nos veremos En la parte número 7 Espero que les haya gustado Agárrense a suscribirse Comentar Darle like Y adiós Adiós Adiós